1 yudo Este yokai tiene forma de rueda con un rostro gigante unida a ella La rueda es lo bastante grande como para usarse en una carreta de bueyes Aunque el rostro tenga cierta libertad para saltar, permanece atado por los cabellos Su cara está envuelta en llamas y tiene un gesto severo y espantoso Parece de otro mundo y siembra el terror en los corazones de quienes lo han visto Estos yokai tienen un terrible poder destructivo y atacan embistiendo con sus cuerpos envueltos en llamas o escupiendo fuego por la boca Según donde aparezcan también pueden iniciar fuegos en las zonas colindantes y llegar a provocar tremendos incendios